¿Qué es el paisaje? Que en el siglo XV o el XVI no existía, se empieza a usar a finales del siglo XVII y se usa en concreto para hablar de arte. La palabra paisaje estuvo ligada desde sus inicios al arte, a la pintura en específico y surge para hablar de un género pictórico. En pintura existen distintos géneros, el género del retrato, el género histórico, el género mitológico, que eran los más clásicos, el género religioso por supuesto, pero la pintura de paisaje como tal no existía hasta el siglo XVII, XVIII y se desarrolla sobre todo en los países del norte de Europa, especialmente en lo que van a ser los Países Bajos, en Flandes. Entonces, quiero empezar a ver si puedo compartir pantalla. A ver, ¿me puedes dar para compartir pantalla, María José? Claro que sí, Manuela. Gracias. No me deja... No te deja, Magnole, un segundo. No, a ver, déjame ver. Me pide el iPhone y eso, entonces no lo quiero hacer desde ahí. A ver... Yo lo hago, Magnole. Ok, perfecto. Yo te lo compro. Muy bien. A ver, sí creo que desde aquí ya puedo. No me deja... A ver, voy a intentarlo nuevamente. A ver... Ustedes me dicen, sí. Disculpen, pero generalmente no hago, no me toca compartir a mi pantalla, entonces soy nueva en esto. Y ahora sí creo que quedó, ¿no? Exacto. Bueno, como les decía, el paisaje es un género relativamente nuevo dentro de la pintura, aparece en el siglo XVII en el norte de Europa. Y anteriormente, no es que no hubiera representaciones ni de naturaleza ni de paisaje, pero como podemos ver en esta pieza de Sandro Botticelli, estos grandes maestros del Renacimiento, aparece una especie como de decorado. Y de hecho va a ser muy curioso que la palabra paisaje en el siglo XVIII se utiliza mucho en el teatro para hablar de lo que hoy conocemos como escenografía, como lo que está al fondo. Y era también un término que se usaba cuando se usaba en pintura para decir que todo lo que no era el cuerpo humano o no era la narrativa de la historia. Es decir, el paisaje era una cosa secundaria, no era importante ni la representación de la naturaleza ni el decorado. Entonces creo que es importante entender estos orígenes y voy a hacer un poquito de historia del arte, del género, antes de llegar al tema. Porque creo que es importante ver cómo ha cambiado esta concepción del paisaje, incluso la noción que tenemos de naturaleza, porque pensamos que está dado que todo mundo lo entendemos. Y en realidad es un concepto bastante nuevo y que sigue siendo muy controvertido porque no hay una definición tal cual y lo usamos de manera corriente. Entonces, bueno, tenemos esto aquí, ya vamos a empezar siglo XVII y la pintura del paisaje empieza con escenas como estas en Holanda. Esta es una pintura de Jacob van Ruisdael que se conoce exactamente por su pintura de paisajes, de vistas. De hecho, la voz original de la palabra paisaje, landscape, que viene también del holandés Landschark, significa porción de terreno que puede ser abarcado por la mirada de una sola vez. Y esto tenía que ver no con el ver el terreno real, sino con ver la pintura. Entonces, es interesante cómo este término se va a pensar a partir del arte y no de la naturaleza, como lo pensamos normalmente, ¿no? Ni del paisajismo, en el sentido de hacer jardines. O sea, había la tradición de hacer jardines, pero era una tradición muy distinta a la del paisajismo, como lo conocemos contemporáneamente. Y esta pintura holandesa, hay que ver que Holanda era un puerto comercial muy rico, donde venían naves de distintas partes de Europa, pero también de las Américas. Y estas surgen, o sea, si pueden ver en la ficha, el tamaño es de 34 por 40 centímetros, es decir, no es más grande que una pantalla de computadora. Y son pinturas, de alguna manera, portátiles, que los viajeros y los comerciantes adquirían para llevarse un recuerdo, un poco como lo hacíamos hasta hace no muchas décadas con las postales, ¿no? Entonces, creo que es interesante ver que son pinturas y vistas que tenían la idea de ser transportadas a otros lugares y entonces enseñar el lugar de donde habían estado estas personas. Más adelante, en el siglo XIX, empieza un cambio en la concepción y la idea de naturaleza y también de paisaje. Y aquí les voy a mencionar que la idea de naturaleza y de paisaje son siempre concepciones culturales, o sea, la idea de naturaleza siempre va a estar relacionada con una construcción cultural y hecha por el hombre. O sea, la naturaleza donde no existe el hombre es prácticamente impensable, por lo menos en las culturas occidentales. Vamos a hablar que grupos indígenas que viven en el Amazonas o los Inuits en el norte del hemisferio americano, o sea, tienen otra concepción y viven ligados a ella. Pero nuestra relación, sobre todo desde el frente con la naturaleza, siempre va a pasar por una concepción cultural. En el siglo XIX, con Edmund Burke y esta noción ya no solamente de lo de belleza, sino de cosas que nos sobrepasan, de lo sublime, esta naturaleza terrible de las tormentas ligadas a este espíritu del romanticismo, adquieren una importancia interesante. Y aquí lo que es interesante en pintores como Kaspar David Friedrich, este pintor de origen alemán, es que siempre la naturaleza va a haber una imagen en estos paisajes de la presencia humana, ¿no? Entonces nunca están solos, la naturaleza siempre va a estar y el paisaje en relación también a una presencia humana que muchas veces tiene un significado que habla de soledad, de pensamiento, en fin, como muchas cuestiones más allá de la representación del paisajeismo. Ya no hay una intención de dar a conocer, como pasaba en la holandesa de 150 años antes, que era dar a conocer un lugar o enseñar este lugar más allá de, digamos, de la región particular, sino que aquí vienen otros conceptos. Y creo que es importante porque el paisaje va a pasar a tener otros componentes que van a ser importantes dentro del arte contemporáneo. El siglo XIX también se va a caracterizar por un tema importante que son los artistas viajeros y son sobre todo después de los periodos de independencia de América Latina que artistas alemanes, ingleses, franceses, el primero todavía en el periodo colonial es Alexander von Humboldt, quizás el más famoso, pero le siguen un montón de personajes y no solo por México, sino por Venezuela, por Brasil, Argentina, Chile, expediciones que de alguna u otra manera se harán también desde el punto de vista más científico con Darwin y sus expediciones en busca de los orígenes del ser humano. Y estas pinturas aparentemente inocentes, que son representaciones del paisaje pictorialistas, de alguna manera ligadas a esta pintura del siglo XVII y XVIII holandés, tienen ya una intención diferente. Si pensamos en la pintura del XVII holandés como un recuerdo que se va a llevar un viajero, un turista, un comerciante que está de paso por este país, aquí la idea de estos viajeros al representar era ser una especie de catálogo tanto de costumbres del país, pero también de sus riquezas naturales que les servirían a las empresas europeas, inglesas, alemanas, para saber de qué productos, digamos, de materia prima se podían disponer y se podían... Entonces, aquí ya no solamente hay la idea del viaje o de representar algo, sino que ya tiene una intención, quizás como la pintura romántica del paisaje, que no es solamente esta representación pura de la naturaleza o de una vista, y entonces el paisaje aquí también va a ir cambiando de nociones, o sea, ya no solamente, ya estamos hablando del XIX del paisaje, ya no solamente es una vista representada en pintura, sino es un concepto mucho más amplio que se refiere también a momentos de la naturaleza y de las ciudades, porque también va a surgir la pintura de... Entonces, con este preámbulo, quiero empezar ya a hablar de artistas contemporáneos, presentes muchos de ellos en la colección, hay un solo caso que no es así. Y entonces, ¿cómo sería el día de hoy la pintura del paisaje o representar el paisaje en el arte contemporáneo? Y no creo que podamos hablar de una sola manera de hacerlo, sino de distintas aproximaciones, gente que sigue tradiciones como la decimonónica en el caso de Irene Koppelman, que es una artista argentina que vive en Holanda, en Ámsterdam desde hace mucho tiempo. Y todo el trabajo de Irene básicamente sigue la idea de expedición científica del XIX, donde ella viaja a los lugares, generalmente siendo parte de residencias, pero muchas de estas residencias no solo son artísticas, sino también están ligadas a un componente científico. En el caso de estas pinturas que se llaman Bayan Trees, que son pinturas que hace a partir de dibujos que hacen el lugar en Panamá, son manglares, un tipo de manglar, y esto lo hace con el apoyo del Smithsonian Institute, que es este museo, pero es más que museo, es un instituto de cultura ligado no solo al arte, sino también a las ciencias que existen en Washington, que tiene una de las colecciones de historia natural también más importantes que hay. Y entonces en este sentido ella viaja con una beca de ellos a documentar toda esta flora que existe en una región muy específica de Panamá, y crea primero a partir de dibujos, y estos dibujos los va transformando en pinturas como esta, donde hay una cosa muy abstracta, o sea, es difícil ver aquí al árbol mismo, vemos una especie de líneas, y de repente podemos identificar algo del árbol en las raíces, quienes estamos más familiarizados con los árboles que habitan en los manglares, pero la idea ya no es hacer una representación tal cual de la naturaleza, sino una lectura personal. ¿Cómo pasa en esto, en estas 50 metros de distancia o más? Es una expedición que hace a la Antártida, con un barco de Antártida, a diferencia del polo norte, que es más turístico y tienes los cruceros que van hasta Alaska, y está mucho más habitado. Antártida, estas regiones poco exploradas, de hecho en el continente solo viven grupos de científicos, básicamente, y es muy difícil, digo, hay barcos que pueden aproximar, pero no hay un componente turístico todavía como existe en otros rincones de la Tierra, y ella hizo este viaje con una expedición de científicos, y trabajaba haciendo dibujos de los distintos icebergs, los cuales luego va a pasar a estas pinturas, que son de dimensiones bastante amplias, igual que la anterior, y aquí otra vez su dibujo se queda concentrado en la pintura, con todos los tonos de blancos y azules que podía ver ella en el hielo y en el mar, cómo se fundían, cómo aquí es difícil ver el mar, o sea, desde el punto de vista científico, esta pintura no sirve para nada, pero ella parte de este interés de los viajeros del siglo XIX, de las expediciones científicas, de hecho ella tiene un entrenamiento como de dibujante en materia científica, para hablar de estos otros paisajes y encontrar en estos paisajes científicos cualidades estéticas y plásticas. Este es uno de sus últimos trabajos, lo hace para una exposición que tuvo en Argentina, y creo que es donde se complejiza su trabajo, fue una invitación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y exploró junto con distintos científicos argentinos, los ecosistemas que existen en el país. Argentina es un país, como México, con ecosistemas muy distintos, con grandes cantidades de tierra, es un país mucho más grande que México, y con una diversidad también muy importante, y esto lo hace en la provincia de San Luis, que a diferencia de la Pampa, que solemos asociar con Argentina, no es húmeda, son paisajes casi desérticos, y ella hace estos dibujos de las rocas, y luego todas estas líneas de color, va a ser una especie de índex de colores que existen en la zona, en donde ella se lleva, porque se las lleva y los he visto en el estudio, una roca de cada uno de estos colores en el estudio, trata de igualarlos, haciendo como una especie de alfabeto, de pinturas o un índice, como lo podría tener Cómex, pero son todos colores que lleva de rocas y aprendidos ahí, y entonces trata de hacer una cosa como entre memoria y de documentación de todos estos lugares, en específico en este cuadro de San Juan, y es muy interesante en este momento cómo hace el proceso de trabajo, porque ella hace el dibujo primero, y luego se pone el hacer reglas, entonces cada tono lo va aplicando día por día, hasta obtener una, y no sabe muy bien, no sigue ninguna fotografía, pero lo va aplicando de manera que la composición final es una suerte como aleatoria, porque ya no puedes regresar a ponerle el gris que puso al día anterior, porque sí va a ver bien, entonces queda así. Pero de vuelta en el trabajo más general de Irene, son toda una tradición de viaje científico y de pintura de viajeros, en un lenguaje completamente contemporáneo, que busca otras cosas, que ya no es representar tal cual la naturaleza, sino investigar sus cualidades plásticas. Entonces, sigo, quizás este es uno de los artistas que tengan más cercanos en la colección, Richard Long. Richard Long es parte de una generación de artistas que se involucraron en algo que se llamaba Land Art, y era un trabajo en el terreno, son artistas que quieren salirse de la galería, del estudio, del museo, y plantean un grupo de obras o de esculturas, en la mayor parte de los casos, que se hacen en el paisaje, en la naturaleza, en el terreno. En el caso de Richard Long, la parte conceptual que une todas sus piezas son las caminatas. Si en el caso de Caspar David Friedrich, que veíamos un hombrecito en este paisaje inmenso, en el caso de Richard Long, es este artista que pone el cuerpo y hace estas caminatas, donde recolectaba piedras, donde recolecta barro del lugar. Y luego, al regresar al estudio, muchas veces hace las piezas, perdón, en el espacio mismo, y las dejaba y las fotografiaba para tener un documento y poder tener una prueba de que las hizo. Y en otras ocasiones, como vemos aquí en Red Slate, lleva una muestra de las piezas, la busca en alguna cantera, y hace estas líneas o círculos o formas diversas que de alguna forma reflejan el paisaje por el que caminó, pero también son muestras de su propia caminata. Entonces, aquí hay una cuestión importante, porque ya no solo es el paisaje, es poner el cuerpo mismo a uno mismo, situarlo dentro de ese paisaje a través del acto de caminar, en este caso, y abstraerlo, llevarlo al museo, a la galería, al jardín, abstraído totalmente de ese entorno y de ese terreno en el que fue concebida la pieza. De Richard Long, tenemos también hace poco, a principio de este año, tuvo esta muestra en una de las casas de Barragán, la cuadra San Cristóbal, y son, en este caso, no son caminatas, sino fueron el resultado de visitas a distintas canteras, es relacionarse de alguna forma con la geología de México y sus alrededores para crear estas obras, y cuando hablamos de geología y llevar piedras, finalmente estamos hablando de una parte del paisaje importante. Entonces, bueno, esta instalación fue bastante imponente, si ven la escala humana, muchas de sus piezas son muy grandes, y en este espacio había como, aparte de esta pieza, había tres piezas más, entonces es muy interesante verlo, no puse a propósito la pieza que existe en el jardín botánico para que en el momento en que se pueda, puedan ir al jardín botánico y verla, es una pieza más circular que de línea, pero la idea del paisaje está ahí, en los materiales que se usan, en que es una experiencia que él tuvo y que quiere recrear, y que en el principio de su carrera se hacía las cosas en el lugar, es decir, in situ, y dejaba constancia de ello a través de fotografías. También aquí, lo que es interesante es que nos aproximamos a una idea del paisaje mucho más conceptual, donde no tenemos que hacer un... del terreno, de lo que estamos viendo, sino que es ya una especie de abstracción de esos recorridos, en este caso representados con las piedras, es Midsson, Robert Midsson, que va a ser otro importante representante en Landark, haciendo intervenciones en el terreno mismo, muchas de las cuales desaparecieron, y que solo queda documentación, pero bueno, es un momento importante en la relación de la naturaleza, el paisaje que se va a tener a partir de los años 60. y pasando a otro artista que todavía no está instalado en el Jardín Botánico, pero lo harán en próximos meses, esperemos, Mario García Torres es un artista que nace en Monclova, pero se educa en Monterrey y luego viene a la Ciudad de México, pasa tiempo en Los Ángeles, y de Mario se conoce más toda su obra más conceptual de videos, de cosas de diapositivas, hablando de otros artistas, pero para 2016 lo invitan Tequila Cuervo, que es esta marca de tequila que todos los años invita a un artista a diseñar una de sus cajas del tequila especial, lo invitan a hacer un proyecto y él empieza con esta exploración del paisaje de tequila, los colores, pero sobre todo empieza a ver todas estas plantas, por eso se va a llamar exploración botánica, que crecen de forma natural y silvestre alrededor de los campos de ágave y hace algo que es como su primera o segunda aproximación a la pintura, que es este tipo de piezas que no son pintura tal cual, tampoco son fotografía, lo que hace es recolectar distintas especies de plantas que existen alrededor de los campos de ágave, las pone sobre un lienzo y les tira polvos de óxido encima y las deja oxidar y estos son los resultados que se obtienen y para Mario era importante hacer esta este descubrimiento de este paisaje porque decía que el campo de ágaves es un paisaje muy trabajado que por una parte es muy representativo de una idea que se tiene de México, obviamente no se va a agave en todo el país, pero de alguna manera cuando alguien ve los campos de ágaves puede identificarse con eso como el tequila, el tequila es un símbolo de lo nacional y de México y lo mismo pasa con los extranjeros o sea, eso les suena que es como muy de México cuando la mayoría de nosotros vivimos bastante lejos de ese paisaje o de esa naturaleza creada y a él le importaba hacer como todo todo esto y hablar de todas las cosas que pasan alrededor de ese paisaje tan típico entonces tenemos este tipo de piezas hizo toda una serie de pinturas esta es una sola de ellas que es parte de la colección pero bueno amplía esta búsqueda y hace trípticos polípticos con esta técnica y la idea es otra vez representar aquello que a veces queda fuera de los ojos pero que está ahí en la naturaleza no existe y aquí es un otra pieza de Mario García Torres donde es un este es un estilo de un video muy interesante que hace en 2005 que se llama Carta abierta al doctor Atle el doctor Atle fue un artista mexicano de la primera mitad del siglo XX que se especializó en la representación del paisaje sobre todo de volcanes de hecho él pierde una pierna porque cuando explota el paricutín en 1938 él viaja a Michoacán y quiere ver y los vapores todavía del volcán que acaba de ser acaba de ser erupción lo enferman pierde una pierna a consecuencia de eso pero el doctor Atle va a ser muy importante para entender este paisaje que está relacionado con México que es el cinturón volcánico de la parte central del país pero también desarrolla un tipo de técnica distinta que era el color Atle que es una especie de fusión entre el pastel el óleo nadie sabe todavía porque se perdió vamos a decir la receta de estos colores o la técnica pero el doctor Atle en esta exploración del paisaje hace incluso los primeros representaciones de un paisaje aéreo al subirse a globos aerostáticos para poder tener una vista diferente a la que solemos tener cuando caminamos o subimos una montaña y en esta carta abierta el doctor Atle Mario le escribe una carta que hace a partir de filmaciones el doctor Atle en estas montañas de Jalisco también curiosamente entre Jalisco y Michoacán y hace una por primera vez en el trabajo de Mario una apelación al paisaje pero no desde un punto de vista entendido como naturaleza sino con esta relación con la cuestión cultural o sea lo que va a ir hablando son de estas relaciones entre el paisaje el hombre el deseo pero cómo lo vamos construyendo mentalmente entonces me interesaba hablarles de esta pieza porque hasta ahora hemos visto y hablado de pintura en el paisaje y este video no es un video que nos representa solamente el paisaje sino que habla de él desde otro lugar apelando a un artista ya muerto hace toda una reflexión sobre qué es el paisaje y cómo estamos en él y pasamos ahora a otra parte del paisaje que a mí me parece muy interesante este es un artista que descubrí recién este año Noemi Pérez es colombiana y viene de un lugar de Colombia que tiene una historia bastante particular no me acuerdo del nombre ahorita se los voy a buscar y es el paisaje de lo que se llaman en Colombia que es una región al norte que se llama el catacumbo el catacumbo era esta región selvática muchas de esas selvas se han perdido porque se hacen se han allanado y quemado básicamente para hacer zonas ganaderas para hacer zonas de monocultivos pero también porque es la zona donde se siembra coca en Colombia y como ustedes saben el gran problema de Colombia fue en un momento en los años 80 el tráfico de las drogas y toda la violencia que eso generó pero Colombia también tenía un problema que databa ya desde 1950 que es el tema de las guerrillas las guerrillas no es solamente una ha habido más de nueve grupos armados en distintos momentos de la historia y este paisaje también se debía de escondite de base o sea este paisaje selvático y lo que es interesante en estos dibujos que luego van a ser también intervenidos a veces con bordados y con otras técnicas de Noemí es con un paisaje lentemente solo representa una cuestión natural como puede ser esto donde vemos distintas árboles hojas follajes pero les pido que se acerquen a la pantalla yo no lo puedo agrandar aquí y van a ver como al fondo dibujos más sutiles así como que después sobre todo en la parte central entre entre los los árboles aparecen donde hay claros de repente se ve como una manchita más gris y en esos lugares Noemí lo que habla son dibujos donde se ven grupos guerrilleros donde se ven paramilitares o se ven narcotraficantes y entonces lo que habla es de toda esta historia contemporánea pasando en este paisaje o sea el paisaje no nada más es interesante porque si era el fondo en la primera imagen que les mostré de Sandro Botticelli donde hay toda una escena religiosa sucediendo y los arbolitos son un adorno aquí parece que este paisaje casi selvático parece ocultar o los hechos que son en este caso hechos bastante violentos de la historia reciente de Colombia como son la lucha armada el narcotráfico pero también los grupos paramilitares que salen del combate estos otros grupos ¿no? y que al final han causado tantos daños entonces el paisaje aquí no tiene ninguna cuestión de inocencia ni de representación sino que va en busca de otras cosas y lo mismo vemos en la siguiente imagen que aquí van a poder notar como los dibujos más claramente esta es una de las últimas series que se llama San Cali bueno tienen distintos nombres de la región es otra vez dibujos sobre el catacumbo y en esta serie de San Calixto no tengo la ficha completa porque esta es una imagen que tomé yo directamente de la pieza aquí además de la violencia en general vivida por el conflicto armado y el narcotráfico en Colombia el artista quería hablar específicamente del problema de violencia de las mujeres de violaciones de violencia que en estos conflictos han sucedido en contra de la mujer y entonces lo que tiene son estos dibujos muy finos atrás donde se ven imágenes de mujeres que están siendo sometidas de alguna manera digamos y entonces de vuelta el paisaje como sucedía en la imagen anterior no es solamente una una representación de la naturaleza sino que esa naturaleza o ese lugar o ese terreno están ligados a hechos culturales hechos históricos y cosas que siguen pasando ¿no? entonces de alguna forma oculta entre estas plantas cuestiones que son mucho más fuertes más violentas de la naturaleza o esta representación de la naturaleza sería muy difícil de ver y para terminar con las imágenes quería enseñarles esta instalación de Alfredo Yar que va un poco en el mismo sentido que que va Noemí Pérez las fotos no es la mejor lo siento mucho te podemos ver un campo como sembrado un camino rodeo de árboles un cielo con una nube los cuadritos negros en realidad son dibujitos de esos mismos lugares y Alfredo Yar viaja a Rwanda en 1997 después años después del genocidio de Batus y Tutsis no sé si algunos de ustedes están familiarizados o se recuerdan de esa historia que fue bastante mediática a principios de los años 90 si se han leído sobre ella o sea Rwanda sufrió una masacre entre dos grupos étnicos distintos que acabó con la vida de miles de personas y no solo Alfredo Yar ha regresado ahí hay otros fotógrafos que han hecho documentación del lugar pero Alfredo Yar que es un artista de origen chileno bastante político en su trabajo fue ahí y lo que le interesó era cómo esos lugares cuando uno miraba al cielo iba por estos caminos veía estos campos sembrados no parecía ver ya recuerdo o imagen de toda la violencia sucedida ahí ese camino del centro estaba poblado por gente que iba huyendo al país vecino de la masacre estos campos estuvieron tirados de cadáveres y este cielo que es el mismo cielo presenció toda esta cuestión de violencia y entonces lo que es interesante es que en principio las fotos son bastante inocentes igual que el dibujo los dibujos de Noemí que no demuestran nada pero están cargados de una historia política y una historia reciente bastante fuerte y bastante cruente entonces creo que es interesante cuando analizamos cómo ha ido cambiando esta representación del paisaje de una cuestión de una vista como hacían como hacían los holandeses de una porción de lo que se estaba viendo o de naturaleza con los dibujos o pinturas de los científicos en el siglo XIX hablar de estas representaciones donde hay mucha sutileza donde hay otro tipo de a ver voy a tratar de dejar de compartir pantalla para volver yo donde se hablan de muchas cosas a partir de la representación del paisaje como les decía el paisaje ha cambiado incluso la noción y lo que entendemos por él hay mucha gente estudiando hoy en día qué es el paisaje y qué significa ser el paisaje y una de las definiciones es que es un espacio deliberadamente creado para acelerar o retrasar el proceso de naturaleza y que en la mayoría de las culturas paisajistas la sociedad tiene acceso a la naturaleza por el intermedio de representaciones artísticas del paisaje es decir que muchas de nuestras culturas occidentales la idea del paisaje sigue estando mediada por el arte por la fotografía más que nunca después de su invención en el siglo a finales del siglo XIX hay toda una tradición pero muchas veces o sea incluso la naturaleza tiene que ver con esta idea de estar en la naturaleza tiene que ver cuando estamos en medio de un campo tenemos que pensar que ese campo está siendo cultivado y el cultivo no es natural es algo que hace el hombre hace miles de años y ha cambiado el entorno en el que vivimos entonces hablar de paisaje y de naturaleza hoy en día es bastante complejo como les decía arquitectos del paisaje geógrafos siguen discutiendo qué es y siguen cambiando la la noción pero lo que es interesante es que mientras ellos discuten estas definiciones los artistas siguen trabajando con la idea de paisaje pero de manera muy distinta a lo que se hacía originalmente digo sigue habiendo personas y fotógrafos que retratan perdón espacios naturales pero siempre hay una cuestión como de documentar algún hecho de documentar algo que está desapareciendo que eso también va a ser importante con el paisaje que ha sido importantísimo para hablar de procesos que han cambiado de las ciudades del crecimiento del territorio como ha ido cambiando pero también más allá de la documentación los artistas contemporáneos llegan al paisaje a la representación del paisaje para hablar de problemas que son mucho más grandes o que son muy diferentes como hablar como les decía de violencia como hablar de la relación del hombre como hablar de una relación del hombre con la naturaleza como el caso de Richard Long pero que también tiene que hablar con una cuestión de estar en un lugar de hacer recorridos de pensar de reflexionar entonces creo que hoy en día y esos son unos solos ejemplos si se dieron cuenta no abordamos el trabajo de casi ningún fotógrafo o sea porque Alfredo ya usa la fotografía pero no es fotógrafo porque hubiera sido como infinito creo que si ustedes van al jardín botánico se van a dar cuenta que hay una relación con el espacio y con la naturaleza pero también con la forma de hacer paisaje que es muy distinta a las piezas que hemos mostrado pero que bueno cada quien va a hablar y el lenguaje del arte contemporáneo se complejiza y se nutre de distintas de distintas cosas y bueno lo voy a dejar aquí por si alguien tiene preguntas o quieren que regresemos a algún Magnolia muy interesante la charla y todo este recorrido que no solamente lo hace este recorrido visual sobre el paisaje sino también desde diferentes técnicas y desde diferentes contextos tomando en cuenta por ejemplo el caso de situación como la violencia o sea me parece muy interesante y muy enriquecedora toda esta presentación si alguien tiene alguna pregunta nos la puede compartir por chat y hacemos para dar espacio a la ronda de preguntas o si alguien quiere preguntar directamente también nos preguntan Magnolia que si podemos compartir la presentación si tú la tienes ¿no? yo la tengo y yo no puedo llegar tenemos dos correos claro que sí les hacemos la presentación alguien más que quiera hacer un comentario este una pregunta le puedo preguntar Magnolia dicen ¿cuál es su pieza de arte favorita del jardín botánico? uy no sé cuál creo que han ido cambiando o sea en cada visita tengo siempre digo que voy a ir a ver una pieza y me gusta más una y de repente voy a otra no sé no podría decir una sola pieza me gusta mucho el Valesca Suárez mucho o sea es una pieza que me da mucha paz estar ahí o sea he tenido la oportunidad de tirarme en esa cama y entonces sentarme ahí y es como muy lindo pero también me gustan mucho las piezas de Pablo Vargas Lugo y la de Adrián Villarrojas porque siento que bueno la de Pablo Vargas Lugo directamente se insertó o sea en las planos bambús o sea hay una integración pero lo mismo siento con la de Adrián Villarrojas parece que a pesar de que la de Adrián Villarrojas no es una pieza que se hizo para ese lugar siento que el entorno le gustó que parece que es su lugar de origen donde fue pensada donde fue concebida siento que esta idea que tiene el artista de entre ruinas modernas o post apocalípticas que tienen algunas veces se da muy bien ahí porque son a veces uno llega a ver estas campanas puestas en ese lugar con abundante vegetación y si uno no conoce el proyecto de arte del jardín botánico se pregunta qué pasó ahí cómo llegaron esas campanas y creo que todas esas preguntas son súper interesantes ¿no? Sí gracias Magnolia ¿alguien más que quiere hacer una pregunta? Yo tengo un comentario nada más Adelante María Así como comentaste ahorita María José está muy interesante eso de que se toman en cuenta situaciones pues muy reales como viene siendo la violencia muchas veces pues no cualquiera entiende el arte a lo mejor así como Magnolia lo llega a entender o como cualquier otra persona lo entiende que muchas veces nada más vemos la imagen y decimos ay qué bonito el paisaje qué bonitos los dibujos etcétera las sombras y todo eso que lo hace ver como muy real también pero cuando ya te pones como a indagar un poquito y ves el trasfondo de la obra se vuelve todavía más interesante entonces muchas gracias Magnolia por compartirnos precisamente por eso pregunté que si nos van a compartir la presentación para pegarle ahí una estudiadita a cada una de las imágenes muchas gracias no un placer claro que sí les hacemos llegar nos comentan Magnolia muy interesante la charla les agradezco mucho el tomarse el tiempo para compartir esta información con nosotros también nos dice este truquillo disfruté mucho de las imágenes y entendí mejor el concepto de paisaje gracias verevalencia dice a qué se debe que históricamente desde el occidente se comprenda la naturaleza desde el individuo es distinto desde oriente nos preguntan Magnolia de oriente no sé es una relación diferente efectivamente o sea cuando tú ves incluso si vemos representaciones de China o de Japón cuando hay naturaleza sigue siendo una naturaleza muy modificada uno piensa en los jardines Zen por ejemplo en Japón y son jardines que no tienen prácticamente ninguna planta entonces hay una relación distinta que pasa por sus modelos religiosos y filosóficos pero en occidente siempre ha sido la naturaleza siempre digamos las culturas occidentales hay un uso de la naturaleza o sea incluso cuando pensamos en áreas naturales son siempre áreas de pesca de caza o son recreativas es decir las leemos desde nosotros nuestros intereses y nuestros usos y ha sido así es una tiene que ver mucho o sea no voy a hablar mal de ninguna religión pero ya cuando en la Biblia Pedro tiene una visión y se le aparece todo lo que tenía prohibido a comer a los judíos y le dice tú podrás comer de todo y hacer uso de todo lo que hay en la naturaleza ya había una concepción entonces del cristianismo y del judio cristianismo ya había una concepción de que la naturaleza debe ser usada y puede ser usada por el hombre entonces creo que eso es muy importante en la relación que hemos establecido no es echar culpas porque no creo que haya sido el sentido bíblico pero si no como muchas cosas con el paso de tiempo ha cambiado el significado de esa primera visión y otra vez son nuestras ideas filosóficas y religiosas las que han conformado esta relación con la naturaleza y no es lo mismo en otros pueblos por ejemplo cuando les mencionaba pueblos amazónicos que viven en armonía y de hecho hoy en día muchos medioambientalistas piden que se revisen las formas en que grupos aborígenes que no me gusta la palabra pero grupos indígenas no solo en México sino en otras partes del mundo que entendamos su relación con la naturaleza que es una relación menos extractivista de más respeto donde se usa lo mínimo entendamos cuál es eso para hacer todos estos rescates medioambientales pero por ejemplo en Oriente es muy difícil o sea China no es un país precisamente respetuoso con la naturaleza yo tuve la oportunidad alguna vez de cruzar China por avión para llegar a otro país y cuando uno mira abajo hay siempre la presencia humana ya sea en caminos en agricultura en ciudades que hay por todas partes con edificios enormes entonces tampoco hay una relación o sea Oriente no tiene una relación por lo menos en el caso de China o de Japón que sea distinta o sea que sea particularmente buena con la naturaleza o diferente creo que es otra aproximación son otras formas filosóficas y religiosas las que están atrás de este primer contacto con la naturaleza de las que tenemos en Occidente pero tampoco es una cuestión de que vivan en una especie de armonía o de equilibrio eso se da más en culturas más pequeñas o sea no me gusta la palabra pero en Occidente decimos menos desarrolladas y yo creo que tendremos que decir con desarrollos distintos o con relaciones diferentes con la tecnología y entonces bueno ahí es donde cambia entonces esta visión y esta idea del paisaje les estoy dando de hecho los pueden revisar todas son artistas que vienen de Occidente incluso los latinoamericanos que estamos tenemos esta visión occidental de lo que es naturaleza y paisaje ¿no? Ok la Noria tenemos un comentario de Mir Barajas encuentro sumamente interesante cómo es que plasmar un paisaje evolucionó de solo captar un momento a exponer problemáticas sociales también tenemos una pregunta dice N Quiñones súper interesante la ponencia gracias una pregunta ¿qué se pretende al compartir piezas donde abunda el dolor con la de San Calixto 2020? ¿qué se siente? ¿qué se pretende? compartir sé qué pretende yo creo que lo que se pretende es hablar de un problema que es es muy doloroso es muy difícil en el caso además de Colombia que bueno México tenemos nuestra propia historia pero es bastante reciente o sea hay que pensar que la gran parte de la gente que vive en Colombia no ha vivido nunca en paz la FARC que ha sido el grupo guerrillero más importante recién bajó las armas hace cinco años más o menos pero han tenido que es menos o sea es un problema que se trasladó a otros países pero vamos a ver que es un país que no ha vivido en paz y que hablar de violencia y de desaparecidos en Colombia ha sido es muy importante para muchos de sus artistas porque es la forma de hablar de un proyecto un problema que sigue ahí que los afecta a todos pero también es una forma como de no de sublimar el problema pero de hacerlo más o sea más fácil de digerir yo creo que necesitamos hablar de todas estas cosas que nos causan daño porque es una forma de sanar y de entender que hay cosas que están mal en el caso del Ixto es la violencia contra las mujeres en México en Colombia en Francia desafortunadamente en muchos países hay esto y es un tema que de alguna forma aparece desde los años 70 pero en los últimos 10 años hemos visto distintos grupos o sea en México es muy fácil de ver las últimas marchas de mujeres han tenido una presencia histórica que no tenían y creo que también hay que hablar y mostrar los cuerpos de mujeres violadas o quemadas o muertas no siempre es la manera y tenemos que decir que esta cultura también cubre esos problemas y creo que esa es la parte interesante de todo del trabajo de Noemí que es hablar de problemas que afejan Colombia que siguen ahí que no se han acabado y que a veces queremos tapar el sol con un dedo queremos como decir que no existen o que están superados y que sin embargo están ahí entonces creo que no es mostrar o compartir dolor sino hablar de una realidad y mostrarla de una forma que sea menos violenta que la realidad misma sin dejar de hablar del problema y creo que ustedes en Culiacán tienen un artista también en el jardín botánico que es Teresa Margoles que no habla del paisaje por eso no la puse pero habla de problemáticas del país que en los últimos años había una situación de violencia y los hace de manera que no nos damos cuenta o sea que podemos convivir con esa pieza y sin embargo toda la problemática de la violencia de las drogas está en su trabajo de manera que podamos entender reflexionar a partir de eso y tratar de cambiar cosas o de exigirle cosas al gobierno pero no de una manera como lo presentan los medios yo creo que los artistas siempre buscan una manera diferente de poder entablar un diálogo más allá de la imagen de los medios y gracias y cerramos con esta última pregunta dice a pesar de la concepción de paisaje pareciera que va implícito que sea naturaleza pero existen concepciones artísticas de utilizar la imagen urbana como elemento artístico pregunta y si existen concepciones artísticas de utilizar la imagen como elemento artístico y a qué artista nos puede recomendar con eso cerramos la ronda de la pregunta pues mira el paisaje así como les enseñé que el paisaje holandés surge en el siglo XVII que era una escena como de campo el paisaje del siglo XVII holandés y luego se va a transmitir incluso a Italia representa ya también lugares urbanos o sea obviamente las ciudades de ese momento son muy distintas a las ciudades del día de hoy pero existen o sea y se hacen muy populares también estas les llamaban sobre todo vistas de ciudad y están ahí y desde el inicio muchos de estos artistas viajeros también representaban escenas de lo que eran las urbes de sus personajes y hoy en día hay artistas contemporáneos que también siguen representando la ciudad hay un artista muy joven aquí en México se llama Néstor Jiménez que tuvo una exposición el año pasado yo conozco su trabajo hace ya varios años ahora está en la Bienal de Pintura del Museo Tamayo y él por ejemplo trabaja con un sobre todo representando de manera bastante abstracta digo se ven las cosas pero una pintura muy muy no naí pero muy abstracta de algunas maneras aunque se ve la ciudad con una zona de Iztapalapa o sea que tiene una historia muy particular de su concepción entonces bueno es uno de los artistas que trabaja con este paisaje que podremos decir paisaje urbano bueno gracias Magnolia este el tiempo se ha tenemos nuestra charla con Magnolia agradecemos a todos su participación y con mucho gusto las hacemos llegar tenemos registrados los correos les hacemos llegar la presentación de Magnolia Magnolia muchas gracias a Fundación AXA México gracias y Sociedad Botánica los invita que se sigan conectando a nuestra Semana del Arte con Fundación AXA México que tengan muy bonito día y muy bonita semana hasta pronto gracias hasta luego hasta luego gracias